Bueno, hoy tuvimos reunión de la Junta Administradora del programa Todos Somos Pacífico. Como ustedes saben, una iniciativa del presidente Juan Manuel Santos para hacer inversiones en la región pacífico colombiana. 400 millones de dólares comprometidos por el gobierno para resolver los principales problemas de los habitantes del litoral pacífico. En el día de hoy se aprobó un proyecto para la construcción del alcantarillado de Quibdó, que permitirá aumentar la cobertura del 15 al 50%. Este proyecto en la ciudad de Quibdó tiene un presupuesto de 82.800 millones de pesos. Va a evitar que los vertimientos que se están haciendo hoy en día en el río Cabí, en las quebradas La Yesca, en la quebrada La Aurora y la quebrada Caraño, se eliminen y podamos llevar las aguas negras del municipio de Quibdó al alcantarillado. Este proyecto se suma a otros proyectos que ya fueron aprobados por el Fondo Todos Somos Pacífico. En particular, dos tanques de almacenamiento de agua potable en la ciudad de Buenaventura. El tanque de Venecia, que le permitirá asegurar el abastecimiento a la isla. Y el tanque de almacenamiento de Loma Alta, el de Venecia 25.307 millones de pesos, el de Loma Alta 34.102 millones de pesos. Solo el tanque de Loma Alta, ese tanque por sí solo, va a permitir pasar la continuidad en el suministro de 9 horas a 13 horas al día. Y obviamente cuando se haga el de Venecia, se aumentará la disponibilidad en el suministro de agua. En la ciudad de Tumaco ya se habían aprobado varios proyectos por 20.449 millones de pesos también para un proyecto integral de acuerdo. Quiero destacar que como parte del programa Todos Somos Pacífico, tenemos un componente de electrificación, de energización, de llevar energía eléctrica a veredas y a zonas remotas del Pacífico colombiano. Y en particular, se aprobaron proyectos por 130 mil millones de pesos que permitirán, en el caso de Tumaco, llegarle a cinco consejos comunales. En el caso de Barbacoas, 36 veredas, también en el departamento de Nariño. En el municipio del Charco, distribución en la cabecera municipal, distribución, mejorar las redes en la cabecera municipal. En el municipio de La Llerera, 33 veredas van a contar con energía eléctrica gracias a estos programas. Y en Quibdó se aprobaron proyectos para también construir las redes que le permitirán llevar energía eléctrica a una gran cantidad de veredas en la zona rural del municipio. En total, más de 10 mil habitantes del Pacífico colombiano van a tener acceso por primera vez al servicio de energía eléctrica gracias a estos recursos por 130 mil millones de pesos. Nos acompañan los señores gobernadores del Chocó y de Cauca y la alcaldesa de Tumaco, porque estos proyectos se han hecho de abajo para arriba, de las comunidades hacia el gobierno nacional, priorizados por las propias comunidades, en un proceso democrático, participativo, donde las comunidades del Pacífico son las que han establecido cuáles son sus prioridades. Y gracias a ese proceso democrático y participativo, un componente de los 400 millones de dólares, un componente de 42 millones de dólares, que se conoce como el proyecto de la Acuapista, se ha replanteado para que ahora tengamos no sólo la señalización de todo el trayecto por el litoral, para que pueda haber navegabilidad entre Francisco Pizarro en el departamento de Nariño y Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, sino también equipos de comunicaciones para que las embarcaciones tengan la seguridad necesaria en el recorrido de ese trayecto. También haremos inversiones en acueducto en dos de los municipios del Pacífico, del litoral Pacífico, a lo largo de esa acuapista. Y algo muy importante, la construcción de muelles, para que las embarcaciones también tengan un sitio seguro donde llegar. Estos son proyectos del programa Todos Somos Pacífico, cumpliendo el compromiso del presidente Juan Manuel Santos, 400 millones de dólares, el programa más importante de inversiones en el Pacífico que se ha hecho en toda la historia. Programa hecho desde el Pacífico, priorizado por los habitantes del Pacífico, y al cual se le suman una gran cantidad de inversiones que hace el Gobierno Nacional a través de todos los demás programas que ya tienen presencia, en particular los programas del Departamento para la Prosperidad Social. Aquí está la doctora Tatiana Orozco, que hace infinidad de obras y de proyectos en todos los departamentos del Pacífico. De manera que muy buenas noticias para los habitantes del Pacífico colombiano. Hoy en la Junta del Fondo Todos Somos Pacífico tomamos decisiones muy importantes para el Departamento del Cauca. En primer lugar, el departamento tenía originalmente 24 millones de dólares de este crédito. Ahora va a tener 40 millones de dólares. Con esto están asegurados los recursos para el acueducto de Huapi. Pero también, como reformulamos el proyecto de la Acuapista, vamos a darle 6 millones de dólares al acueducto de Timbiquí. Es decir, se refuerza la inversión en el sector de agua potable en el Departamento del Cauca. Más recursos del plan Todos Somos Pacífico para el Departamento del Cauca.